¡Lo sigue persiguiendo! Este hombre definitivamente quiere recuperar este maletín. ¡Miren bien lo que hace este sujeto! ¡Acaba de tirar el maletín! Al parecer se dio por vencido y no quiere que lo persigan más. La persona que lo estaba persiguiendo aprovecha para tomar el maletín y regresar. ¡Pero atención! ¡Era simplemente una trampa que le habían tendido a este hombre!